Mañana me iré Amor mío, qué triste estaré Te digo, mañana me iré Amor mío, pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Te voy a dar mi corazón Te entregaré todo mi ser Con qué pasión te besaré Tú me darás todo tu amor Mañana me iré Amor mío, pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Mañana me iré Amor mío, pero esta noche Pero esta noche la paso contigo Amor mío, pero esta noche la paz